amigos nos venimos desde guatemala hasta colombia a probar las pirañas vean esa pirañota nunca hemos comido este animal dicen que es muy delicioso muy nutritivo así que va para el fuego que ya se está preparando un sudado muy delicioso vean nomás eso bueno amigos ya está la piraña la otra que metimos al guisado todavía se está haciendo pero esta está asada así que a comerlo probamos un pedacito jajaja cosa riquísima muy rica muy muy rica la cerveja con platanito un taco de galletas aquí